Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí nos encontramos con Raúl, al que le vamos a hacer un masaje relajante en su espalda. Para liberar tensiones, para que tú, 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 también te relajes y espero de corazón que te guste mucho este video. Y si es así, no olvides darle a like, 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 like y comentar, ya que eso nos ayuda mucho. Vale, vamos a hacer unas pasadas suaves, 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 con nuestras manos. Y a la madre de su cabeza, por su cuello, sus hombros, y su espalda, incidimos aquí también. Bien, antes de echar el aceite, vamos a trabajar con algunos objetos relajantes. Comenzaremos con estos pompones. Despertamos su muculatura, ¿vale? Para el cuello. Aumentamos la velocidad. Vale. Y seguimos dándole por toda la espalda. Por toda la espalda. Y ahora relajamos. 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 Muy bien. Ahora, destensamos y relajamos, destensamos y relajamos, 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 relajamos. Ahora utilizaremos estos dos claveles para continuar con el proceso de relax. Estamos activando toda su circulación, poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Así. Unos golpecitos. Unos golpecitos. Tap, 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 tap. 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 Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Relájate, 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 relájate. Y ya caribias, 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 así, muy bien. Continuamos con el proceso, con estos masajeadores de espalda, pero las podemos utilizar para los que queramos. Tienen estas bolitas, supongo que ya lo conocéis, que son unas bolitas fresquitas, fresquitas, fresquitas. Y entonces podemos pasarla y van rodando, 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 rodando. Hacemos un poquito más de expresión aquí, en la zona de la cabeza. Así. Muy bien. Cruzamos el cuello. Así, hacia arriba. 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 Muy bien. Perfecto. Y ahora vamos trabajando aquí en esta zona. Ya ya y ahora aquí 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 y por último aquí perfecto dime si siente alguna amuletia en alguna zona te ha doliado por aquí por aquí por aquí por aquí y es por ahí lateral parece que está vamos a realizar un masaje muy agradable en la cabeza también aquí aquí así y 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 pasamos el rodillo y 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 r r y y y And relax Close 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 your eyes Relax 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 And Close Close Okay Muy bien Genial Inspira hondo Relax 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 Y ahora ya vamos a ir con el aceite Vamos a echar un poco, un poquito, un poquito de aceite, aceite, aceite Calentamos, calentamos el aceite en nuestras manos Y el aceite El aceite De almendra Y hidratante Y hidratante Nutritivo Y masalamos Hacen, hacen, destruimos, 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 y los aviados, y los aviados. Voy a quitar los anillos para masajearlo. Echamos un poquito más de aceite, calentando de nuevo, y distribuimos, y distribuimos. Y ahora ya, este es el culo de tu relajación. Con el tacto, te vas a relajar, se arreglar tus ojos si aún no lo has hecho. Gracias. 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 Y ahora acá. Gracias. No, no lo sé Terminamos y hacemos un libro de plesía Terminamos y hacemos un libro de plesía Y pequeñito Y pequeñito Y pequeñito Y pequeñito Y pequeñito Y pequeñito Muy bien chicos, pues vamos a ir terminando la sesión Espero que tanto Raúl como vosotros lo hayáis relajado Quizá lo habéis visto con cara de sueño, pero... No hemos despertado las siete para grabar este video Y que haya menos ruido de fondo Así que por eso que yo quiero mucho amor Y loco Lovedo Por favor consider Si has gustado el video Click on like Like And subscribe Ok, bueno, vemos, en el próximo, 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 próximo video. Baby, yo , descanso, 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 descanso super bien, descanso super bien Have a good night. Have a good night Have a good night See you soon